Limpiamos los platos, ole, ha quedado impecable, luego, limpiamos el techo, ha quedado precioso, y por último, limpiamos el suelo. ¿Pero qué es eso? ¿Es, eso, una, cucaracha? Fus, 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 vete cucaracha. Creo que he tenido una idea. Jaja, muere enjuendro de la naturaleza. Jaja, esto ha funcionado, no has podido resistir a mi poder, por eso me llaman la madre con derecho. Esto no ha funcionado, ¿verdad? Entonces esto tiene que funcionar seguro. Madre mía, ya no sé qué hacer, solo me queda la última opción. Di tus últimas palabras. Espera, Mami. Olé, ya está solucionado, aunque la casa ha quedado un poco sucia, habrá que limpiar otra vez. Bueno, ¿qué me querías decir, hijo? La cucaracha era de juguete. Cogemos la sartén, prendemos el fueguito, ponemos la sartén encima del fueguito, cogemos un huevo, y ahora, lo partimos y nos escondemos. ¿Y esto de aquí, a la basura? Mami, soy yo. ¿Pero qué haces ahí? Estoy intentando, freír un huevo. Pero entonces, sacalo que se te va a quemar. Pero eso saca más chispas que un volcán, Mami. Bueno, hijo, no te preocupes, ya me encargo yo. Pepe, pepe, pero, ¿cómo es posible? Uy, que se me olvida el plato, toma, hijo, comételo. Mami, ¿cómo es que no te cuemas? Quemarme yo, venga ya, hijo, si no quema. Bueno, venga, comete el huevo. Sí, Mami, estoy esperando a que se enfríe un poquito el huevito que está muy caliente. ¿A que se enfríe? A ver, pase pa' acá, huevito pa' comer. Veamos si está tan caliente como tú dices. Pues tampoco no está tan caliente como dices. Es una broma, ¿verdad? Bueno, hijo, me voy a hacer cosas. Veamos. A ver, me cachis como quema caramba. Ya, 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 que malo eres. No he visto a alguien peor que tú, rub, perdedor. Mamma mia. Mi compa, solo juego mal para que no llores, porque usted no sabe perder mi pana. Sí, claro, eres malo malo. Venga, si como tú dices, sacale huevito si saca todo tu nivel. Que seguro es pésimo, pero de todos modos de ganare. Pues vamos a darle. Luego no llores, no digas que no te lo he avisado. Ya, 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 ¿estás listo para perder? Diez partidas ganadas después. Ah, no paro de perder. Tú eres un tramposo, estás usando cazos. Ah, se me ha quitado las ganas de ganarte, perdedor. Bueno, ok, lo que usted diga, mi compa. Encima te tres gracioso, veremos quién es mayor payaso. Yo, y tú perdiste. ¿Y que eres el perdedor? No. Esa era mi figura favorita. A ver mi pana, por favor me podría devolver mi teléfono, que yo mañana te devuelvo tu 3DS. No quiero, cuédatela si quieres. Ahora este tazcarro es mío. Te lo ruego, me lo regalo mi jefa. Encima vale mucho más que tu 3DS, así que ni de broma te lo intercambio mi pana. Sí claro, eso ya lo veremos, tío. Le vas dos semanas con mi ton solita, y solo te lo presté unos días. La has usado mucho, y a esta viella, si me quiere devolver lo que sea nueva y en su tallita. Ja ja, sí claro, siga soñando mi pana, si te la prestes porque no tengo para comprarme una, y ya déjese de tonteras y de mela por favor. Lo siento tío, te fastidías, tu cuédate son mi despreciable ton sola, cuía no cuero, y yo son este teléfono, zapizqui, entendido, lo dejamos claro a los tourzados. ¿Es el cíclope? Esto es un robo, denme todo lo que tengan. Pero, bueno dale dale. Como me sigan los llenos de agujeritos, nos vemos, chao. Buaj, que susto, me voy a casa a jugar con mi 3DS. Esto pasó mientras esperamos a nuestra madre en la puerta de la ferretería. Por que sonríes perdedor, pareces que estuvieras muy al de la cabeza, me das esta ulo frío en fuermo. Es que me hace mucha gracia, como se mueve, y la cara de la hamburguesa, es un regalazo esto papu. En serio, a mi ya me aburrió este toque, es una basura. A mi me gusta, este cacharro parece de colección, no parece de los baratos. Así que te gusta, te obligo a cambiarlo, me da igual si esta basura es más raro, no lo quiero. ¿Estás seguro? Mi hamburguesa es divertida pero es barata. Mami, ¿le puedo cambiar mi juguete a mi primito? Digo, usted me la regalo. Si quieres amor, es cosa de ustedes, pero si lo quieren cambiar lo entiendo perfectamente. Anda vamos a casa que ya sale el autobús. Que no se hable más, la hamburguesa es tuya, y el coche es mío. Y no dale retambio, yeye. Sin ningún problema. Un trato, era un trato. Nunca pensaba romperlo. Y digo el trato, porque apenas bajamos del autobús, el primo tomó esa hamburguesa, y se rompió. Sabía que era barata, pero no pensé que fuera china. Al parecer no era un juguete, sino un adorno. Mamma mía, compadre, esto está buenísimo. Jeje, mi madre es una diosa preparando perritos calientes. Me ha parecido oír que has dicho que tus papitas son las mejores, eso quiere decir que nunca has comido las papitas de mi jefita, que son las mejores del mundo, que le gana a petosos perritos calientes. Ja ja ja, no me hagas reír, mi comida está para rechupetearse los dedos, pero creo que las dos comidas están muy buenas mi pana. Recoge tu basura, y llévatelo al basurero, que es donde pertenece, jua jua juas. Pero como te atreves, te acabas de cargar mis papitas, si quieres empezamos con los tortazos. Venga vamos, ven a por mi. Eres una d***, ya me caigo. Me has hecho daño, le diré al maestro que me has empujado, verás que te hará expulsar del core. Me da igual, me voy a defender. Bueno, si salí perdiendo, el maestro le dio la razón, bajo esa injusticia, aparecieron unos testigos, que lo habían grabado todo y se lo mostraron al profe, yo me salve, pero al niño le castigaron. Madre mía, menudo susto me has dado primito. Ya, ya, me laman el troll, uy, y esta espada de diamante. A que esta chula, pero por favor dámela. Como te atreves a quitármela, será mejor que me la desahora mismo, porque yo quiero salir sonela en la foto, así que dámela, ahora. Como siempre, un loquito, criado de mala manera, y esta vez, no voy a ceder a tu chantaje, así que váyase por favor. ¿Y a qué hora has cambiado de opinión? No. ¿Tú lo que has pedido? ¿Eh? ¿Estás como una cabra? Fuera broma que eres un loquito. ¡Tiaaa! Ven aquí a qué hora. ¿Qué pasa mis amores? ¿Os ha pasado algo? Mi primo me ha roto la espada cuyo quería mucho. ¡Vaya sorpresa! ¿Otra vez con tus mentiras sobrino? Pues sabes que te digo, que te apañes con tus cosas. ¡Sí! Suscríbete mi compa y cuidado niño. ¡Comer en clase! ¿Los de la primera fila? Así que chicos, la forma perfecta del cubo es. Ah wey, ¿cuántas fórmulas? A la burger, ¿cuánta hambre? Creo que me comeré este pequeño chicle que tengo en mi mochilita. Eso sí, sin que nos vea el profesor. Modo silencioso activado. Ay, qué daño. En mi clase no se come. A la próxima, expulsado. Pero los de la última fila... Guay, menuda clase más aburrida. Menuda cambre. Bueno, vamos a Tomer. El profesor no me ve de todos modos. A Tomer se cae listo. Ay, cué listo. Qué bien huele. Así que parece que se puede Tomer en clase. Pues a Tomer. Parece que mis carnales están comiendo. Pues yo también. Estoy tomiendo y el profe ni me ve. Yaya, cué ciego es el profesor. Bueno, ni modo. Cero de batería.